En enero de 2019 la última generación del Nissan Leaf estará a la venta en Argentina. Así lo pudo saber TN Autos en el reciente Salón de San Pablo. Se trata del vehículo completamente eléctrico de la marca japonesa. Ahora se conoció su variante de carrera. Un bólido desarrollado por Nismo, la división de competición de la automotriz. Gracias a dos motores eléctricos entrega 326 caballos de fuerza y 640 metros newton de torque máximo, disponible en todo momento. El Nissan Leaf Nismo RC está lejos del Leaf de calle y su 150 CV, pero muy cerca de las pistas para las que nació. Es un auto con el que la marca pretende demostrar, además, que la propulsión eléctrica también puede ser sinónimo de competición y altas prestaciones. Las baterías son de iones de litio y están ubicadas en posición central. De esta forma colaboran, también, en un equilibrado reparto de pesos. Mide 4,55 metros de largo y está fabricado en fibra de carbono para reducir su peso al máximo. Así, lograron que en la balanza acuse apenas 1.220 kilos. Su imagen es la de un auténtico auto de carreras con un enorme alerón posterior ajustable para modificar la carga aerodinámica según el circuito. Debutó el fin de semana pasado en Japón en el Fuji Speedway, y la idea es fabricar 6 unidades que recorrerán el mundo en eventos y festivales del motor. El Leaf de calle, en enero de 2019 estará a la venta en Argentina, según confirmó la marca. El Leaf de calle, enero de 2019 estará a la venta en Argentina, según confirmó la marca.